¡Tipa! 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 Ya me reúnes y me abres de aquel ayer Si te hago caso, me volveré a perder Vete junto a tu voz, mira tu ya la otra vez En la ley, con lo que me trajo a tu lado En la ley, con lo que me trajo a tu voz En la ley, con lo que me trajo a tu voz Más tiras en esta vez En la ley, con lo que me trajo a tu voz Si te hago caso, me 와이 de aquel ayer En la ley, con lo que me trajo a tu voz Sabes que siento que no me olvido de ti Y como verlo, me he dejado pasar El tiempo me lo robó, no tuvo miedo de mí Me falta una perdida razón Nunca luciría, sabía, miraba el dedo sin ti Me bastaría, en su plazo me pidieron que salió por ti Nunca luciría, sabía, miraba el dedo sin ti Me bastaría, sabía, sabía, miraba el dedo sin ti Sin saber por qué